Eres mi luna Eres mi son Eres la noche brillante Siente vivo en la oscuridad Esta noche déjame Edórate en mis brazos Yo daría mi vida por ti Eres mi corazón La vida es fácil sentir Eres mi corazón Digo que estamos separados Te sientes vibrar en mis finas Como el calor de un fuego Me haces adelante por dentro Tú eres mi corazón La vida es fácil sentir Tú eres mi corazón Esta noche déjame Tu eres mi corazón La vida es fácil sentir No te sientes vibrar en mis brazos 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 Eres mi luna Eres mi son Eres la noche brillante Sente vivo en la oscuridad Esta noche te amé Adorarte en mis brazos Yo daría mi vida por ti Tú eres mi corazón La vida es vacía sin ti Tú eres mi corazón Digo que estamos más separados Te sientes vibrar en mis minas